En años anteriores, de hecho, había visto, de hecho, estaba viendo al momento de obtener este cargo, que se obtiene el cargo y al año siguiente se entrega. No se hace absolutamente nada mientras esté en este cargo. Lo que yo quiero hacer ahorita, de hecho, estoy mandando solicitudes a las distintas organizaciones, incluso instituciones privadas, en donde podamos tener el apoyo para gestionar proyectos. De hecho, ahorita tenemos un proyecto, estoy apoyando a un voluntariado ambiental, estoy apoyando como madrina del deporte y como hija del pueblo Cachiquel, hija trabajadora del pueblo Cachiquel. Este voluntariado es organizado por Ángel Simcal, que fue el que tuvo la iniciativa de este voluntariado. Entonces, estoy apoyándolos a ir a reforestar. He hablado del medio ambiente y no quiero dejar mis palabras nada más en el aire, de ampliar nuestros bosques, de rescatar nuestros bosques, nacimientos de agua, que hablábamos de eso, sobre la escasez de agua. Estamos tratando de buscar espacios incluso donde podamos trabajar y llevar más alto este voluntariado. De hecho, este 16 de julio vamos a tener nuestra siguiente reforestación en la cual invitamos a todos para que sean presentes y sean parte del cambio. El cambio empieza por uno, lo habíamos dicho, empieza por uno mismo y ahorita que tengo este cargo, quiero trabajar y ayudar más aún a este voluntariado que la verdad ha tenido muchas complicaciones y de hecho muchos decaimientos, quizá porque a veces no encuentran apoyo ni siquiera para su transporte, porque en este voluntariado nosotros no cobramos nada a las personas que nos lleguen a ayudar, es completamente gratis, lo único que tienen que hacer es tener todas las ganas para participar, plantar árboles y ayudar a nuestro medio ambiente. Entonces, si nosotros queremos hacer el cambio y demostrar que podemos ser personas diferentes y ayudar a nuestro planeta, de hecho, tanto nuestro medio ambiente como nuestro desarrollo para seguir creciendo, empecemos por nosotros mismos. Así que agradezco bastante por el espacio que se me dio y éxitos en todo lo que realicen. Gracias.